Y entonces ya ellos les pusimos todo lo de la Casa del Marino y están ahorita ellos buscando los recursos para elaborar el proyecto ejecutivo. Están tocando las puertas, de modo que por primera vez ahora sí ya lo ha retomado la Cámara de Diputados, que es lo que no habíamos logrado. Ustedes saben que por ahí es donde llegan los recursos siempre y si no es por ahí pues es muy difícil. De modo que ya son muy buenas noticias para nosotros. Están desde el INAH a donde le explicaron el estatus de la Casa del Marino ante Bellas Artes y el INAH, que no se puede derrumbar la Casa, tiene que rescatarse.